Analytics es una herramienta como todos sabemos de medición. ¿Qué es lo que nos mide? Nos puede medir muchas cosas, entre otras, cuántas visitas tengo, cantidad, qué tipo de visitas tengo, calidad, qué tipo de acciones hace mi usuario, comportamiento y cómo gasta, en vuestro caso no sería gasta, sino sería pues o me apunto a la newsletter o contacto con vosotros para saber más o me apunto como voluntario, ¿vale? Cómo gasta, llamémoslo gastar, conversiones. Vamos a ver la herramienta para que podamos entenderla primero. Vamos a dar una vuelta. En la página principal, ¿qué os encontráis? En la página principal tenemos un pequeño desglose de las principales métricas. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un gráfico con los usuarios activos, ¿vale? Aquí veréis en los últimos días el desglose de cómo hemos ido obteniendo los resultados. Aquí hay un problema y es que Google, cuando no etiquetamos bien el tráfico, nos puede considerar todo o la mayor parte orgánico. Pero si tenéis orgánico es interesante, ¿vale? Porque o bien están buscando, pues yo qué sé, información sobre la idea que vosotros sensibilizáis o bien están buscando vuestro nombre en Google. Siguiente, la tendencia y la retención de usuarios. Lógicamente el hecho de tener menos visitas no significa que yo esté peor posicionado o que esté perdiendo interés, ¿vale? Como sabéis la mayor parte de temáticas, la mayor parte tiene cierta estacionalidad. ¿Cuándo acceden los usuarios? Este reporte sí es interesante, sobre todo para vosotros porque aplicáis bastante, utilicáis bastante las redes sociales, ¿vale? Al final, Analytics es una herramienta de visualización, ¿vale? Vais a poder entender qué hace el usuario, pero las conclusiones luego las tenéis que sacar vosotros. Siguiente, ¿dónde están tus usuarios? ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, que en México todo el mundo que entra sale, sale a los 10 segundos, por ejemplo, veremos que no estamos bien, que ese tráfico no es valioso para nosotros. Si por el contrario vemos que, joder, en México está la gente, pues yo qué sé, está a dos minutos, tres minutos de media, lee, se informa, va visitando diferentes páginas, pues probablemente tendríamos que irnos a abrir una sede en México, ¿vale? ¿Cuáles son los dispositivos principales? Bueno, si yo tengo un 60% desde ordenador, pues tendrá sentido que a la hora de diseñar mi web pues me fije en el ordenador, ¿vale? Pero si por el contrario, como la mayor parte de vosotros, supongo, tengo mucho tráfico desde móvil, pues seguramente cuando rediseñe mi web o cuando cree contenidos tendré que tener en cuenta más el móvil que el ordenador. Siguiente, ¿qué páginas visitan tus usuarios? ¿Vale? A priori la página principal debería ser de las que más tenga y luego pues vuestros artículos, pues seguramente habrá alguno que tenga más, otro que tenga menos y demás. ¿Vale? Entonces el Data Studio os va a ayudar a identificar cuáles son las métricas que vosotros queréis colocar y verlas de un plumazo. ¿Vale? Os va a mostrar un informe con solo las métricas que vosotros queréis. Mucho más limpio y mucho más fácil de ver. ¿Vale? Aquí la idea es que vosotros escojáis, oye, pues mira, yo quiero tener aquí usuarios, tiempo por sesión y porcentaje rebote. No quiero más. Y quiero que aquí me muestre cuáles son las páginas más visitadas y de dónde viene mi tráfico. Pues ya está. Aquí tienes un informe de Data Studio que solo te va a mostrar eso. ¿Vale? Es una herramienta, lo que os digo, visualización. Y es interesante. ¿Vale? En Internet se empieza a ver que es muy creciente esto de la filosofía Open Startup, ¿vale? Más para empresas de momento, pero bueno, esto de ser transparente con mis clientes.